La empresa Masa iniciaba a principios de semana una huelga indefinida en la que la totalidad de la plantilla del centro de trabajo de Acerinó está demandando mejoras económicas, el cumplimiento de los acuerdos de subrogación y la estabilidad para los trabajadores eventuales. Entienden los trabajadores de Masa que estos acuerdos responderían a unas mejoras reconocidas y legítimas y conseguidas a lo largo de la trayectoria laboral de los últimos 25 años. Masa se une también a la empresa Alfran tras el fracaso en el acto de mediación celebrado en el seno del CERCLA y que está pidiendo una mejora en la precarización de las condiciones laborales. Desde los sindicatos con representación en estas empresas se va a valorar a través de una reunión la posibilidad de una convocatoria de una huelga en todo el sector en demanda del fin de la precariedad laboral y de la eventualidad impulsadas desde la dirección de la propia Acería.